Me dijo, pero ¿cómo no puedes saber lo que es Netflix? Me dijo, pero es imposible. Y dice, ¿y qué veis? ¿Qué veis vosotros en España? Y yo, pues no sé, pues otras cosas. Y a partir de ahí lo descubrí y empezó como el boom más aquí, a nivel europeo y a nivel, pues España, ¿no? Que ya antes como que no se sabía tanto de la existencia de Netflix. Entonces, como ya desde hace tiempo lo conozco y me encanta la plataforma, como te he dicho, pues cuando me ofrecieron poner mi voz a una de las bandas, bueno, a la banda sonora a nivel nacional, de Más allá de la luna, pues me hizo muchísima ilusión. La película es una historia poderosa. Yo creo que es una historia también feminista, con una protagonista diferente, que quiere ser astronauta, científica. ¿Crees que el cine de animación está rompiendo mordes? Porque yo me acuerdo que cuando éramos niños, casi todas las heroínas eran princesas. Claro, o sea, que ni tan siquiera eran... O sea, el problema yo creo que es que no eran heroínas. Es que los heroínos, o sea, los heroínos, los héroes, eran los príncipes en ese caso, ¿no? Nosotras nos veíamos un poco más... Bueno, digo nosotras porque por el poder femenino, ¿no? Como en lo que a nivel mujer estoy hablando. Entonces, sí que es verdad que por aquel entonces, y hay muchas películas de hoy todavía, que al final se nos ve a las mujeres como mucho más débiles, como más pobrecita, ¿sabes? Entonces siempre estaba el héroe que era el príncipe.